La vergüenza Me fuimos riendo desde el primer segundo en que mi alma se escurrió dentro de los espejos de sus ojos verdeazules. Sin necesidad de manejar hilos, mi gran amigo, L. Suspensivos, me teledirigía como un cíborg. Sin percatarme, mi vergüenza se fue por el sumidero de las aletas de su nariz. Levantaba ambos brazos, buscaba a Grace Castella y cualquier cosa para distinguirme de los seres vacíos. L. Suspensivos se dejaba mesar los cabellos, los cabellos rubios. Me exprimía hasta la última gota como el limón que gustaba de echarla al agua, nada más que no era zumo sino sangre lo que extraía de mí. Mi amigo, L. Suspensivos, la paradea y luego la traga, quedándose con el regusto metálico de su sabor que mezclada con la suya azul, da como resultado una de color violáceo. Pierdo la vergüenza y paulatinamente me desanga. Pierdo la vergüenza y paulatinamente me desangaé de acuat Mi amigo, L. Suspensivos, la orgullosa y paulatinamente me desangaé.